Hola queridos seguidores de los paparazzi turcos. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. Soplan vientos fríos entre los ex socios Akhnaq Nzu y Ebrusein. Erkay, que se emitió en la pantalla de ATV en 2019 a 2021 y duró tres temporadas, tomó su lugar entre las inolvidables series turcas. Gracias a Erkay, los actores principales Ebrusein y Akhnaq Nzu gozaron de gran popularidad. Ambos jóvenes actores ganaron una base de admiradores en muchos países del mundo. Erkay, que hizo su final con su episodio 69 el 25 de abril de 2021, fue transmitido en muchos países y también contribuyó a la promoción de nuestro país. Los dos actores principales de la serie actualmente protagonizan diferentes series. Vemos a Ebrusein como la guerrera Akhz en la serie de stand de ATV. Akhnaq Nzu, por otro lado, interpreta el personaje de Cemal en la serie de televisión Kaderi Minoyun en Star TV con Oiku Karayel. Ambos actores recibieron grandes elogios con sus nuevos papeles y las calificaciones de los proyectos también son buenas. Sin embargo, una noticia en la prensa sensacionalista planteó la pregunta, ¿Están soplando vientos fríos entre dos actores famosos? Según las noticias del periódico Uriyet, la actriz Akhnaq Nzu la confundió con su respuesta a una pregunta sobre su expareja Ebrusein, quien actualmente se está preparando para el matrimonio. La actriz preguntó a los miembros de la prensa, ¿irán a la boda de su antigua coprotagonista Ebrusein con Seid y Osman? Él dio la siguiente respuesta a la pregunta, Según tengo entendido, mi pareja, con quien trabajé durante tres años, está en camino de casarse. Deseo tu felicidad. Más allá de eso, ¿qué puedo decir? No recibo una invitación de boda. Incluso si él viene, ¿voy a ir o no? Es una pregunta abierta. Por otro lado, Ebrusein a menudo se reúne con sus compañeros de equipo Oya Unustas, a Ahmed Tansu Tassanlaria y Dantas en la serie Erkay y comparte estos momentos en su cuenta de redes sociales. El hecho de que Akhnaq Nzu no esté presente en estas reuniones refuerza las afirmaciones de que los dos están en desacuerdo. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te amo.